Hola chicos, hoy les vamos a enseñar a preparar plátanos flamedos Lo que vamos a necesitar es Miel de abeja Un caballito de arroz de su preferencia Puede ser blanco, añejo, dorado, lo que guste Un chorrito de aceite de oliva Nuez pelada y triturada Y plátanos Lo primero que vamos a hacer va a ser prender el sartén Y ponerlo a temperatura de fuego medio, medio bajo Oye, oye, despacio cerebrito Después vamos a aplicar un chorrito de aceite de oliva en el sartén Vamos a dejar que se caliente un poco Para después empezar a dorar los plátanos Así, muérdense Ahora vamos a empezar a dorar los plátanos Uno por uno, con mucho cuidado, sin quemarlos Los vamos a ir colocando sobre el sartén Ahora vamos a empezar a voltear los plátanos Y tienen que quedar de este color O como ustedes los prefieran Si los quieren más dorados O más tiernitos Ahí también es a su gusto Ahora ya dorados los plátanos Vamos a servir el ron en el caballito Para echarlo en el sartén Con mucho cuidado Echamos El macho Acacemos que se caliente un poco Y con un asedidor y mucho cuidado Maravilloso Maravillosa jugada Apagamos la estufa Y con la tapa del sartén Apagamos Y acceder a todos Maravilloso jugada Y acceder a todos Maravilloso jugada Y acceder a todos Maravilloso jugada Maravilloso jugada Aracemos